Ahora si las cámaras de Johnny Finn Vamos a continuar con todo el sabor Para todos los A ver, a ver, a ver Para todos los Solteros Solteritas Hola, hola Hola, hola, hola Sí, sí, hola, hola Hola, hola, hola Y arriba las botellas Que viva la soltería Que viva Hola, hola Hola, hola, sí, sí Para todos los pesadillas Solteritas Arriba San Juan del Uriacho Aquí está La lucha de los Rubio Pablo Enrique Y los son mi hija La lucha Bueno, Chuban Y decimos Cada un Gracias a Dios Gracias a Dios Soy la delita vivo feliz, soy saldita y no pido más Soy la delita vivo feliz, soy saldita y no pido más Soy solterito vivo feliz, soy solterito y no pido más Soy solterito vivo feliz, soy solterito y no pido más Y soy soltero, soltero con la mano para arriba Y soy soltero Y soy soltero Y soy soltero Y soy soltera Que viva la soltería Saludos para Wendy de Rima y para Yoseni de la Victoria Yoseni, Wendy Hola Saludos para Zaforcelia Para Pallecito Luz Hola Jairo, hola gente de Santamita Hola Síganos Hola Hola Chubor 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 Gracias a Dios Hacía de mi vida sin soltero Gracias a Dios Hacía de mi vida sin soltero Es incógnita Si te alegro Si me emparrrate pa' ti a pie Es incógnita Si yo no Si te muestro mi verdad Santerito vivo feliz, soy Santerito y no pido mas Santerito vivo feliz, soy Santerito y no pido mas El Chucho Nieto, el Chucho Los Chuchos Santerito vivo feliz, soy Santerito y no pido mas Los solteritos de vos venís Y todos los solteritos ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, la zapatilla de luz que está mariposa! ¡Ay, for once! ¡Porjito, porjito! ¡Salud a todos! ¡Buenos, Mayizo! ¡Vingacita Pepe! ¡Feliz cumpleaños, Brian Alarcón! ¡Y la gente de Mancoica! ¡Chino de los chino! ¡Ese, Mayizo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pepito, por lo que sea! ¡Vallecito! ¡Buena, Vicky! ¡Vamos saludando a toda la gente! Y hoy nos encontramos en San Juan de Luriencho Y le decimos a Brian Alarcón ¡Feliz cumpleaños! ¡La gente de Mendoza, la victoria! ¡Bla Wendy, Jocelyn, la victoria! ¡Con cariño! ¡Cachito, Santamari! ¡Cobrecito, Sergio! ¡Ese, Cuchito! ¡Bla Pulito, Chanegue, Chinchano! ¡Ay, ay! ¡La gente fue bien! ¡Y ahora, restos, viva, más siempre! ¡Y siémbrate! ¡Aca, rebe! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cuidita, chiquita que se usa! ¡Un chico rico! ¡Y es adoro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya quiero escuchar a San Juan de Luriencho! Ahora quiero que sepas de mi cara Ese mi cariño es a ti, es a ti Siempre, siempre, siempre Como tú no ríes y amas Cuanto a mis errores y defectos Traba del mame te lo pedido Siempre, siempre, siempre Te amaré Y siempre te amaré Definitivamente la gente como baila, como canta Lo vive la canción Y es por ello que esta canción es la para ustedes con cariño En la voz de Pablo Enric, en la voz de Roger La dupla de oro, más de nueve años cantándole a todos los barrios A todos los barrios de Perú Y ahora ¡Gajos! ¡Mundo! ¡Li! ¡Gracias! ¡Somachándice! ¡Muera, cumbia! ¡Somachándice! 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 ¡Somorcito de acá! ¡Somachándice! ¡Somachándice! ¡Esomachándice! ¡No! ¡Somachándice! ¡Que no te he perdido, que no te he perdido! ¡Vamos! ¡Que no te he perdido, que no te he perdido, que no te he perdido! ¡Que no te he perdido! Me comprensí mi amor, mi no es sincero Mi corazón no dejes de ir Pero yo le rey que no sigo nada más Solito de sufrir, solito de llorar Y se desalece, que vas a regresar Solito de sufrir, solito de llorar Pensando solo en ti, te vas a regresar Si mi amor Buena Luqui, estás como yo, Nicolás tiene algo nuevo Solito de sufrir Ay, 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 San Juan del Uribecho Buenas, chul Bueno, si se ha marchado, sigo con Dios Que se vaya, que se vaya a la PUL Vamos, a la PUL Para Cecila, reguéselo ahora el séptimo, Chico Rico Buenas, Chico Rico, Cecila De nuevo para Lupe, para La Pierra Buenas, chul Buenas, chul Para Jalíes de Chavrías Sean los Charmys De la PUL Y decimos San Juan del Uribecho Que se escuche Si se mató, sigo con Dios Si se mató, sigo con Dios Que se vaya, que se vaya Si se場, esta요 De la PUL Amores, ay, cariño, saís Amor, ay, cariño, saís Amor, ay, cariño, saís Amor, ay, cariño, saís Si no hayan visto al verbo La maquina varia En que nadie me corteste Tiro aquí, tiro allá Porque nadie se parece Oye, mayajones y rosa Este es el trabajo El trabajo musical de los charris En los cubias Un trabajo de años Un trabajo que llega a tiempo Ya cantándola a todo el público Como lo dice Michel Esto es el trabajo arco El Roger Pablo Enrique La rufla de Aro Para artista Juan y Lumi Mecho Chandelito Esto no es una moda Esto no es moda ¡Aguan Luqui! ¡Ustedes! Salen el sol Para la mañana ¡Ustedes! 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 Te vi mi beso con tu amor, pero no, no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no, no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no, no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no, no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no, no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no subiste por esponjarte Te vi mi beso con tu amor, pero no subiste por esponjarte Me abrigo a mis espaldas, me creció el dolor, mi señor Me abrigo a mis espaldas, me creció el dolor, mi señor Ahora que sé que no hay amor, nadie creció el dolor Esa mujer que nunca amará Esa mujer que nunca amará Me abrigo a mis espaldas, me creció el dolor, mi señor Ya voy a tomarme de ella, con mi mejor Me abrigo a mis espaldas, me creció el dolor, mi señor Ahora que sé que no hay amor, nadie creció el dolor Esa mujer que nunca amará Esa mujer que nunca amará Para que no se recordar Para que no se recordar ¿Qué me hace recordar De mi primer amor? ¿Qué me hace recordar De mi primer amor? Para Michael y Kendall, para Fabián y su amor, Valeria. Para Jessica, para Benítez y Ringo Camiscal. Para Mellizo. Gracias, Mellizo. Chanchu, Mechincho, Neto. Seguimos. Gracias, Pepe. Para Tania. Esa Tania, la gente guapa. Eso. Bueno, Chanchu, el Chancho Neto. Y Soli. Su amor Tania, no hay más. El rey del Tik Tok, bueno, Chancho Neto. El chino y el Agustino. Bueno, Jairo y sus bebedoras. ¡Lupé! ¡Hey! ¡Hey, hey! Grupa de Cholompapa. ¡Hey! ¡Ven a Cholompapa! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Me presta, me siento Un amor de Chancho Un caño, tu vida Me quiero olvidar La cabeza, amigo Él está contigo Eres espesita Los voy a escuchar Y les voy a escuchar Y a mí me pasó Y les voy a escuchar Y a mí me pasó Yo tenía un amor Y ya me abasconó Yo tenía un amor Y ya me presionó Mientras yo trabajaba Un otro se marchó Mientras yo trabajaba Un otro se marchó Y decimos ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Ahora! Suéltalo, suéltalo ¡Vamos, Luqui! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! Así, 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 así Así, 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 así Poco, po, 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 ¡Más saludos! ¡Eso está Meluso! ¡Más saludos! ¡Johnny Finn! ¡En 4K! ¡Siempre con los charles de la lumbia! ¡Mi tirano de playa! ¡A la rueda! Bueno, ahí está mi causa Luqui Luqui ya, anda voy a descansar me estás cagando en negocio